¡Vamos, Snowball! ¡Necesita nuestra ayuda! ¿Alguien quiere un helado? ¡Tong Rupa! Ponte un poco de hielo. Eso sí que te salió mal. Siempre ten en cuenta la sensación térmica. ¡Ya no voy a verte! ¡No te resfríes! Ataca mientras el hierro sigue caliente. ¿Viste eso, Snowball? ¡Vamos! Por favor, relájate, Winston. Pudimos haberlo hablado y ya. ¿No estás acostumbrada al frío? ¿Por qué te ves tan azul? Abrígate bien a la próxima. ¡Buen tiro, yo! ¡Uuuh! Eso es precisión. No puedo creer que te golpeé ahí arriba. Lo siento, Winston. ¿Todos vieron ese disparo? Lo siento, Genji. Razer, lo siento. Derribé a uno. ¡Los eliminamos, Snowball! ¿Yo hice eso? ¡Enfríate! Ay, no. Espero no molestarme conmigo. No debí meterme conmigo misma. Oh, ¿acaso te congelaste? ¡Guau! Como si estuvieras congelado en el tiempo. ¡Ay, no! El enemigo vuelve a levantarse. Eh, no se supone que deban levantarse, ¿o sí? Prepárense. Uno está de vuelta. Se aproximan enemigos. Agrúpense aquí. Todos, agrúpense. Agrúpense conmigo. Necesito sanación. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Sorry, sorry. I'm so sorry. Ooh. Ah. Come on, Snowball. Dance with me. Do, 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 do. Do, 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 do. I love this song. ¡Zhao, a zhao, a zhao, penyao! ¡Ah! Ni不是我的好 penyao. Bingo, ni ya, chau, chau, tau. Guay, guay, don ju, bu shu, zau. Atrapados en la tormenta. Considerando las probabilidades, eso fue un milagro. Eso fue una avalancha. Vaya, quiero decir, vaya. Estoy en racha. Me estoy volviendo buena en esto. Nadie se mete conmigo. Aún creo que podemos tener éxito. Aún podemos lograrlo. Hay que dar lo mejor de nosotros. Nos está yendo genial. Hagámoslo de nuevo. Esto va muy bien. Muy bien. Respira profundo. Podemos hacerlo. Avancen con valor. Oh, tengo mariposas. Es hora. ¿Estamos listos? Hagámoslo. Oh, qué nervios. La próxima vez, retrocede. Toma. Siéntate. Deberían salir del camino. Nadie puede detenerme. Me siento imparable. Nadie puede detener a May. Tomemos el objetivo juntos. Vengan a tomar el punto conmigo. Estoy en el punto. Vamos. Defiendan el objetivo. Están atacando el objetivo. No dejaremos que tomen el punto. Ay, no. La carga está avanzando. No dejen que muevan la carga. Debemos detener la carga. Solo resistan un poco más, equipo. Ganaremos si nos esforzamos juntos. No podemos perder ahora. ¿Podría alguien mover la carga conmigo? Muy bien. La carga se mueve. Estoy moviendo la carga. Movamos la carga. La carga no avanza. ¿Por qué se detuvo la carga? Última oportunidad para atacar. No podemos perder. Vamos, vamos. Se nos acaba el tiempo. Apurémonos. Ahora sí ya entré en calor. Cuidado. Estoy hirviendo. Guau. Sí que estoy en racha. Cuidado ahí. Vine para ayudar. La dedicación compensa la torpeza de uno. Hay una lección en cada error. No se rindan. Podemos hacerlo. Hay que volver a intentarlo. Lo importante es seguir aprendiendo. Vamos, May. Es hora de otro experimento. Fracasar es parte de la ciencia. El mundo no se salvará solo. Hagámoslo, Snowball. Es parte del método científico. ¿Estás bien, Snowball? Toma tu merecido. Te lo merecías. Doctora, es usted una inspiración. Eres tan fuerte, Saria. Guau. Guau, Hannah. Eso fue genial. Bien hecho, Lucio. Eres bueno en esto. Eso fue genial. Oh, muy bien. Guau. Eso fue increíble. Acabamos con todos. Gran trabajo, equipo. Gracias, 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 gracias. Ah, oh, oh. Ocultándome. Ay, no. Ay. Intenten escalar eso. Esto los detendrá. Barrera de hielo desplegada. Que mide tres metros y está hecho de hielo. Amurallados. Aquí está el muro que pidieron. Boom. Hielo. Intenten escalar eso. Yo vigilo aquí. Vigilaré por aquí. Vigilaré esta posición. Avancen con el robot. Muevan el robot. Detengan al robot. Detengan su avance. No superan el número. Por aquí. Por ahí. Tengan cuidado. 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 ¡Wiii! La ciencia tiene la llave del conocimiento. El planeta no se salvará solo. Este mundo necesitamos a nosotros. Sí que necesito ropa nueva. ¿De verdad? Digo, ¡guau! Suena divertido. Quédense unidos. Podemos lograrlo. A la próxima conseguiré más salsa de maní para ti. Mmm. Lleva poco equipaje. Aunque nunca sabes cuándo necesitarás más calcetas. Y ropa interior. Y camisetas. Ah, y pantalones. Dumpfist, ¿cómo soportas vivir así? Tanta gente ha muerto por tu culpa. Eso no tiene sentido. ¿No escuchas lo que dices? Ah, eres lo peor. ¿Vas a ir al gimnasio cuando regresemos? ¿Día libre? ¿Está permitido? Oh, gracias. Creo que siempre hay algo nuevo que aprender. Parece que hay un 30% de probabilidades de precipitación. Winston, ya sabes lo que voy a decir. ¡Ay, Dios! ¡Un hámster! ¡Qué lindo! Ups, lo siento. Pero sí que es lindo, ¿verdad, Snowball? ¿Quién es? ¿Cuál Augustine? No me lo imagino. Winston, esa es la mejor parte. Oh, es muy suave y delicioso, pero sutil. Lo probaré de nuevo y te explicaré más detalles a la próxima. Ay, siento que se me olvida algo. ¿Y qué tal un martillo y un escudo? Estoy aquí para marcar una diferencia en el mundo. Igual que tú, ¿verdad? Escaneando. Sí, este es el lugar. Hace tanto calor. Ah, otra vez olvidé mi ropa de verano. Vi que alguien se llevó tus obras, pero me da miedo decir quién fue. Vi que tallaste amuletos de madera. ¿Puedo verlos? Oh, con hielo podría ser más sencillo. ¿Quieres ver una muestra? Mi amiga, Jai, trabaja aquí. Ella y yo nos divertíamos mucho en la universidad. Quizás demasiado. Gibraltar es más grande de lo que recordaba. O tal vez solo es que nunca lo había visto tan vacío. Mostrémosles lo que un equipo de científicos puede hacer. Me temo que no. Él pensaba lo mismo de ti. ¿Has creado copos de nieve con tu luz? ¡Qué bien! Podemos construir una fortaleza de hielo. ¿Acaso creciste, Oriza? Un poco, pero sigo pensando que eres tan linda como antes. Bueno, tal vez empiezas con una idea y luego preguntas cosas más hasta que lo resuelves. ¡Uf! ¡Descongelada! Aquí estoy. ¡Uf! Estoy lista. ¡Rival por aquí! ¡Veo al enemigo! ¡Enemigo por aquí! ¡Qué lindo de tu parte! Creo. Creo que estoy sola aquí. ¿Dónde están todos? ¿Por qué todavía no vuelve mi equipo? ¡Tenemos el robot! ¡Sí! ¡Tenemos el robot! ¡Vamos, robot! ¡En marcha! Tomaron el robot. ¡Debemos recuperarlo! ¡Oh, no! ¡Tomaron el robot! ¡Hay que recuperar el robot! ¡Vamos! ¡Avancemos en grupo! ¡Hora de avanzar! ¡Vamos a mover la barricada! ¡Debemos impedir que avancen! ¡Ay, no! ¡El enemigo mueve la barricada! ¡Que no muevan su barricada! ¡Bien hecho, equipo! ¡Sigamos así! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡Vamos adelante! ¡Debemos recuperarnos! ¡Se llevan la delantera! ¡No dejaremos que sigan avanzando! ¡Ya casi lo logramos! ¡Casi alcanzamos al enemigo! ¡Podemos lograrlo! ¡Solo un poco más! ¡No dejaremos que tomen la delantera! ¡Ay, no! ¡Casi perdemos la delantera! ¡Que no sigan avanzando! ¡Ya casi terminamos! ¡No se alejen del robot! ¡Hay que seguir con el robot para ganar! ¡Ya casi! ¡Quédense con el robot! ¡Aún podemos ganar si detenemos su avance! ¡Hay que detener al enemigo! ¡Es nuestro último intento! ¡Solo tenemos que frenar su avance! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trata de caer sobre algo suave! ¿Cómo ocurrió eso? ¡Wow! ¡Hice que se cayera! 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 Gracias.